Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre las 12 monedas de Susan B. Anthony, que son las más valiosas. Recuerden que con el tiempo estos precios pueden cambiar, por lo tanto les sugiero que siempre se mantengan al día con los precios de todas estas monedas americanas. Si es la primera vez que está viendo mis videos, bienvenido al canal. Mi nombre es Lisa y espero que se anime en suscribirse y favor de activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. Es verdad que no muchos coleccionistas están interesados en estas monedas pequeñas, pero es una moneda muy controvertida. La mayoría de estas monedas valen más o menos su valor nominal, pero existen algunas monedas de Susan B. Anthony que son gemas raras y que valen cientos o hasta miles de dólares. No importa que usted sea un coleccionista con mucha experiencia o sea avanzado o un principiante. Lo más importante es saber qué monedas son valiosas y por qué esto le ayudará a tomar decisiones inteligentes a la hora de vender o comprar sus monedas. Existe un detalle importante que todos debemos saber y son las fechas de producción, la casa de la moneda, donde se fabricó dichas monedas en circulación. Y sabemos que estas monedas se produjeron desde 1979 a 1980, pero entonces brincamos a otro año que fue en 1981 y bueno, ya se dejó de producir esta moneda y optó en su lugar solo por acuñar monedas de prueba para los coleccionistas. Luego, por su impopularidad, solo se volvió a producir hasta 1999 y fue el último año de producción, tanto en la casa de la moneda de Denver como en la de Filadelfia. Y teniendo estos detalles en mente, comencemos hablando de la primera moneda que se considera una de las más valiosas. Y este es el del año de 1979, ese tipo 1, además de ser una moneda de prueba. En el primer año de emisión, las tres casas de moneda, tanto Denver, Filadelfia y San Francisco, produjeron estas monedas. Sin embargo, las monedas que son producidas en San Francisco, que sabemos que son producidas para coleccionistas, tiene dos tipos de monedas. El tipo 1, que son las monedas de prueba en las que el acuñamiento de seca S está borrosa. Y esta se le conoce como tipo 1, mientras que aquellas con el acuñamiento de seca que se ven más claras, se conocen como tipo 2. Y la única forma de identificarlo es comparándolas, observándolas bien. De hecho, en una subasta de Heritage Auction, se llegó a vender una moneda de 1979S de Susan B. Anthony de prueba tipo 1 con calificación de PF70, o sea, perfección, por $720 dólares. Veamos la siguiente moneda de prueba, pero este es el del tipo 2 de 1979S de Susan B. Anthony. Y como dije anteriormente, este tipo de variedad tipo 2 tiene una acuñación de seca más clara e ilegible, lo que aumenta el valor de la moneda. También hubo una moneda de cambio profundo, calificado como MS-70, o sea, perfección nuevamente, y que en el 2007 se subastó por $1,955 dólares. No está mal dicho precio. Observemos la siguiente moneda, que es una variedad. Y esta es la de la moneda de 1979P, Susan B. Anthony, con variedad borde ancho. Y para finales de 1979, la Casa de la Moneda rediseñó la moneda de Susan B. Anthony para mejorar la apariencia de la moneda, ampliando la distancia entre la fecha y el borde de la moneda. Que en inglés le dicen en Nower Ring. Y pueden observar en pantalla la imagen, la diferencia de estas variedades. Es verdad que son escasos, esta variedad. Y esto hace que sean muy buscados por los coleccionistas. Solo alrededor del 20% de la población de estas monedas de 1979 presenta realmente la variedad de borde ancho. Debido a que son más escasos y tienden a valer más. De hecho, se llegó a vender una moneda en eBay para el 2021 con calificación de MS67 y se llegó a vender por $6,995 dólares. Muy buen precio. Veamos la cuarta moneda del año de 1981, S. Susan B. Anthony, y este es del tipo 2. Y déjenme decirle que esta moneda de prueba acuñada en la Casa de la Moneda de San Francisco tiene dos tipos. El tipo 1 y tipo 2 según la claridad del acuñamiento de seca S. El detalle que voy a mencionar es importante. Sí, la Casa de la Moneda utilizó los troqueles de las monedas de 1979 S tipo 2 para acuñar las de los años de 1980 S y 1981 S. Sin embargo, hacia finales de 1981 S las matrices se desgastaron y tuvieron que ser reemplazadas. Además, el nuevo troquel que se utilizó para acuñar estas monedas de prueba de 1981 S para el año restante se utilizó cuando se hicieron estos nuevos troqueles y tenían un acuñamiento de seca S más distinta y clara. Esto dio como resultado los dos tipos de monedas de prueba de 1981 S, siendo el tipo 2 la más escasa de las dos variedades. De hecho, se llegó a subastar una moneda tipo 2 con calificación de MS68 por $4,600. Veamos la siguiente moneda y es la del año de 1979 P. Y como sabemos, estas monedas de 1979 P fueron los primeros en acuñarse, lo que hace que estas monedas sean extremadamente comunes. Sí, esta es la verdad, y en especial en condiciones de circulación. Sin embargo, las monedas en estado de acuñación superiores, escuchen bien, son notablemente difíciles de obtener. Esas son las monedas que queremos buscar y se encuentran disponibles algunos ejemplares con calificación como MS66, pero la población se reduce a medida que se va avanzando en la escala. O sea, mientras mejor las condiciones estén de la moneda, más escasas van a ser en encontrar estas monedas. Por lo tanto, van a ser mucho más valiosas en mejor estado. De hecho, para el 2014 hubo una subasta que se vendió una moneda calificada como MS68 por $3,819. Realmente es un buen grado dicha moneda. Observemos la próxima moneda del año de 1999 D. Y esta moneda fue struck on a Sacagawea Planchet. Después de que cesó la producción de la moneda de Susan B. Anthony, la Casa de la Moneda comenzó a acuñar monedas de Sacagawea, que promovían la cultura nativa americana y sus diversas facetas. Y es posible y común que quedaron restos del planchet de la acuñación anterior, como fue en el caso de la moneda de Susan B. Anthony acuñado en una planchet, en un planchet del dólar Sacagawea. Eso fue lo que pasó en este caso, que hubo un error en el acuñamiento de esta moneda. Y se encuentran entre las más fascinantes y las más buscadas por los coleccionistas. De hecho, una moneda como esta se llegó a certificar y calificar como MS65 y se vendió por $7,763 dólares. ¡Wow! Ahora veamos la séptima moneda del año de 1979-D. Y esta es una moneda, por decirlo así, común. En este caso, les puedo decir que la Casa de la Moneda de Denver produjo más de 300 millones de estas monedas, anticipando una gran demanda de estas monedas que haría disque historia. Aunque estas monedas se consideran bastante comunes en condiciones de circulación, sin embargo, también se puede decir que fue difícil acceder a estas monedas en grado de men's stake, pero pueden generar un buen precio. Por eso digo que si usted está interesado en coleccionar estas monedas, concéntrese su tiempo y esfuerzo en buscar monedas en estado perfecto, con una calificación más alta. Esto le dará más valor por su dinero. De hecho, se llegó a vender una moneda en grado de MS68 en una subasta por $1,528 dólares. No está mal para ser una moneda común, ¿verdad? Veamos la próxima moneda, pero en este caso del mismo año, pero producido en San Francisco. Y esta moneda de 1979S se dice que fue una moneda emblemática, porque muchas de estas monedas fueron atesoradas y retiradas de circulación, lo que dificultó la obtención de ejemplares sin circular en grados superiores. Para decirles más, existen menos de 300 ejemplares conocidos en el grado de MS67 y aún menos están disponibles en el grado de MS68 y superiores. De hecho, la compañía Numismatic Guarantee Company, o sea, NGC, calificó una moneda y la designó como genuino y fue subastado en eBay por $15,000 dólares. ¡Wow! ¡Muy buen precio! Observemos la novena moneda con error y es del año de 1979P. Pero en este caso tiene un error y definitivamente que es una moneda sumamente interesante porque fue acuñado en un planchet con la moneda de Jefferson de cinco centavos con fecha de 1978. Observen cómo se ven las palabras Monticello que aparecen como vertical, o sea, ligeramente inclinado en el rostro de la moneda de Susan B. Anthony. Este tipo de error de Overstrike es sumamente raro, lo que lo hace que esta moneda sea valioso. De hecho, en una subasta en el 2014, se llegó a vender esta moneda por $15,275 dólares. Veamos la próxima moneda del año del 2000, Sacagawea, con la moneda de Susan B. Anthony. ¿Pueden notar la tonalidad de esta moneda? Pues le diré que este error ocurrió cuando los trabajadores de la Casa de la Moneda acuñó accidentalmente el diseño de la moneda de esa Sacagawea en un planchet de Susan B. Anthony que consta de un núcleo interior de cobre y una aleación exterior que combina el nickel y el cobre. Y este error puede haber ocurrido debido a que se dejaron planchet de Susan B. Anthony en el cubo y luego se instalaron troqueles de esa Cagawea sin inspeccionar el cubo antes de que comenzara a acuñar. No solamente existen pocas monedas con dicho error, sino también es una moneda que nunca estuvo en circulación. Y esto hace que sea extremadamente raro. De hecho, se llegó a vender una moneda de estas en una subasta en el 2012 por $16,450 dólares. La próxima moneda es interesante porque cuando se ve cerca la moneda, uno se da cuenta de la tonalidad y me refiero a la moneda del año de 1999 P. Susan B. Anthony Stroke en una aleación experimental. Como sabemos, esta moneda no era popular y en un intento final por atraer al público la Casa de la Moneda cambió la composición de la aleación de la moneda y le dio un color, bueno, un poquito dorado. Pero por muy notable que fuera este experimento, el resultado fue diferente al esperado. La moneda resultante carecía del brillo y algunos detalles mostraban que estaban borrosos e incluso faltaban. Solo se sabe que existe poca de estas monedas según los registros a la hora de certificar dichas monedas que se llevó a designar alguna de estas monedas en grado MS-65, MS-67. De hecho, hubo una moneda que se subastó en el 2013 y se llegó a vender por $10,500 dólares. Por último, veamos la moneda con otro error del año de 1999 P. Y este error es raro porque se produjo cuando se introdujo un planche de la moneda de Sacagawea en una prensa que estaban acuñados las monedas de Susan B. Anthony de 1999 P. Aparte de haber sido acuñado en el planche equivocado, esta moneda se produjo correctamente y ambas caras muestran características bien centradas y definidas. De hecho, en el 2006, en una subasta de Heritage Auction, se llegó a vender una moneda en grado MS-64 por $16,100 dólares. ¡Guau! Recuerden que si van a los diferentes registros donde se muestran los precios de todas estas monedas, encontrarán diferentes tipos de precios. Según la demanda de los coleccionistas, grados de las monedas, su atractivo visual, entre otros detalles que hace que sean llamativos para los coleccionistas. Espero que toda esta información sea de utilidad. Y si les gustó este video, pues apreciaría un dedito arriba, un like, y que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y si les gusta escribir, aquí les dejo mi dirección postal para los que necesitan asesoría, saludarme o enviarme alguna donación. Pronto estaré dando respuesta a muchas de sus cartitas que he recibido, así es que agradezco su paciencia al recibir su respuesta, ya que muchas de estas cartas requieren investigación. Gracias por su comprensión y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.